Hola, muy buenas a todos. ¿Cómo están? Antes de empezar con el video, quería agradecerles a todos por permitirme llegar a los, hasta el momento en el que estoy grabando esto, 72 suscriptores. Para mí es algo muy bonito, así que muchas gracias. Bien, el día de hoy vamos a hablar de uno de los buques más amados, recordados, queridos por todos. Un buque que por ley cualquier porteño tuvo o tiene que visitar alguna vez en la vida, es más, si alguno de ustedes es amigo mío, seguramente lo obligue a ir, por lo menos en algún momento. Así es, hoy vamos a hablar de la fragata Presidente Sarmiento, posiblemente el barco más querido por todos, todos, todos los argentinos, y sobre todo por los porteños que lo tienen en Puerto Madero, como un símbolo de la grandeza de nuestra patria. Sin más preámbulo, comenzamos. En 1893, en la Argentina, se carecía de un buque moderno de guerra que hubiera sido concebido específicamente para ese fin. En este año, el veterano de capitán de navío Martín Rivadavia elevó un proyecto acompañado de planos al Estado Mayor General de Marina, que se dotará de acuerdo con las más adelantadas técnicas de la época alarmada argentina, de un buque escuela que hiciera honor a la misma. Se inició la construcción y para 1896 ya se había colocado la quilla. La fragata Ara Presidente Sarmiento se convirtió en 1897 en el primer buque escuela moderno que tuvo la Argentina, construido específicamente con este fin, y es testimonio de las jornadas en formación naval de la juventud argentina. Construida en Inglaterra, realizó alrededor de 39 viajes alrededor del mundo recorriendo un total de 1.100.000 millas marinas, siempre en misión de paz. Ahora vamos con las características de dicho buque. Velocidad Cuatro calderas alimentaban un motor de 13 nudos, 24 kilómetros por hora, en velocidad económica de 6 nudos. Su desplazamiento con el tanque de combustible lleno era de 2.733 toneladas. La propulsión auxiliar era una máquina de vapor de 1.800 caballos de potencia. Tenía cuatro anclas en proa de 2.350 kilos cada una y dos en popa de 650 y 250 respectivamente. Contaba con dos hélices de bronce y chimeneas telescópicas. A la proa presenta un mascarron con la esfinge de la República Argentina, copia fiel de la que se conserva en el Museo Naval del Tigre, el cual fuera esculpido en madera por el ilustre marino Manuel Barcía. Y a popa un escudo nacional argentino. Su armamento origina era de cuatro cañones Armstrong de tiro rápido de calibre 45 y 120 milímetros. Seis cañones de tiro rápido de 57 milímetros tipo Armstrong. Dos cañones de 37 milímetros Maxime Nordelfeld. Tres tubos lanzatorpedos sobre el agua, uno roda y dos en la cubierta de sistema Whitehead de 21 pulgadas. Dos ametralladas Maxime Nordelfeld de 7,62 milímetros. Ahora vamos con los datos históricos interesantes. Su primer viaje de instrucción se inició el 12 de enero de 1899 al mando del capitán de fragata Onfore Betbeder. Y fue el más largo de su historia recorriendo 48.500 millas náuticas. En 20 meses y 40 días, tocando 71 puertos. El 15 de febrero de ese año estuvo presente en Punta Arenas en el histórico abrazo de los presidentes de la Argentina Teniente General Julio Argentino Roca y el doctor Federico Errazuriz Echarruén de Chile. El 16 de julio de 1900, en el puerto de Anápolis, Estados Unidos, se cumplió la ceremonia de bendición del pabellón y gallardete de baupérez donados por la tripulación de la nave. En 1908, en un viaje rumbo a Cuba, la intentaron atacar dos corbetas sin país de origen. Los piratas no pudieron arribarla porque la fragata logró escapar siendo uno de los barcos con vela más rápido de esa época. Hasta 1939, realizó 39 viajes, 37 de ellos de instrucción por diversas partes del mundo, en los que recorrió 1.100.000 millas marinas. Distancia equivalente a 50 viajes alrededor del mundo. En ella se formaron 23.000 cadetes y oficiales navales. Si bien en 1939 dejó de hacer viajes internacionales, permaneció formando parte de la División de Instrucción Militar, donde sus cadetes realizaban embarcos quincenales para cortos viajes de instrucción por mar. Su último destino de actividad es el de buque escuela para adiestramiento del personal subalterno de la Escuela de Marinería y curso profesional de cabos de mar, siendo 1961 su último año como unidad naval. Afortunadamente fue declarada como Monumento Histórico Nacional el 18 de junio de 1962 por el decreto número 5589 y convertida en museo el 22 de mayo de 1964. Toda su tradición pasó a la fragata Ara Libertad, Q2, que desde 1962 continúa en la instrucción de cadetes de la Escuela Naval de la Armada Argentina. Recomiendo ver la película Ara Presidente Sarmiento y bueno, desde ya muchas gracias por ver el video hasta acá. Si les gustó denle like, suscríbanse y nos veremos el 2 de mayo con un video conmemorativo al Ara General Belgrano. Un saludo y hasta la próxima.